¡Adiós Inés de Ulloa! Si me busca todo el mundo por inverso y por drogao Si me quieres vida mía piensa que me voy chalao Por tus huesos, por tus besos, por tu acento de Bilbao Te has hartado, te has cansado, no te gusta mi peinado Tus ricitos me fascinan, nena no te has enterado De que lutes a mi lado como un santo embalsamado Media fía me persigue desde Lourdes al Macao Todo por tu lindo cuerpo y por tu mágico cruzao Ven a mal, a mi lado, te daré otro coloctao No me digas esas cosas que me pones encelao Ay Inés tú no me quieres que me quieres enterrao El amor es otra cosa, esto tuyo es un pecao Pero así es como me gustan las cosas del bacalao Adiós Inés do Ulloa, me voy para Lisboa Una punta de soldado en la revolución Ten cuidado, corazón, que Lisboa es un capau Corazón, ten cuidado, no te corten el riau riau